El próximo 4 de octubre es el gran desfile de temporada de AB Accesorios, pero desde Simplemente Corrientes seguimos adelantando lo que se va a usar. Si algo caracteriza a la colección de Delina Bayer es su diseño. Siempre audaz y vanguardista, con un toque de distinción en cada pieza de autor, como este original peto que exhibe piedras facetadas, cristales y perlas blancas y de colores, rimando en perfecta métrica con una cadencia especial que le brinda al marco de hojas metalizadas. Se adosan a esta vista variedad de brazaletes rígidos y flexibles, anillos, cinto con detalle de strass y bolso grande de eco cuero labrado plateado. Damos una vuelta de página y vemos algunas opciones de accesorios en variedad de matices aguamarina, que según la psicología del color está pensado para espíritus libres y con aires de originalidad. Nuevamente la superposición de gargantillas se posiciona a la hora de accesorizarse y realzar prendas monocolores como este negro. Piedras vintage y variedad de dijes toman forma de aros, anillos y pulseras. Los relojes nunca están de más y para las amantes de las carteras y bolsos, esta combinación de eco cuero de reptil es muy versátil. Le recordamos que el té de file show de AVE Accesorios se realizará el domingo 4 de octubre en los salones de Victoria Plaza a total beneficio de ALSEC. El valor de la tarjeta es de 250 pesos y puede adquirirla en el local de calle Salta 750.